Hola Estoy esperando a que salgan los números Llegamos Mire, ahí y no sé si se alcanza a ver Ah bueno, usted tiene los brazos más altos Yo soy muy chica No me veo Así que ahora vamos a entrar Aquí vamos Que bonito 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 Quinto Y desde ahora se entra a la tercera fea, el cual el bachiller se llama Dara Vagina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, muy bonito. Una lata que no pudimos grabar adentro. No, y hay unas exposiciones muy bacanas que no se puede grabar. Sí, así que vayan, aprovechen. Aprovechen que es gratis, está hasta el 11 de septiembre. Sí, y hasta las 5 de la tarde es gratis. Es gratis. Chau chicos, espero que les haya gustado el video. Denle like. Bye.